Se acerca tu examen de IPC en la Introducción al Pensamiento Científico, que es así como lo llamamos en la modalidad a distancia, en UA21, y estuvimos pensando que quizás tengas algunas dudas, un poquito de expectativa, tal vez algo de ansiedad. Como esta vez el examen no va a ser en un aula tradicional, pensamos que si hacíamos este video quizás teníamos algunas preguntas, algunos comentarios, algunos tips que podíamos pasarte. Igual, antes que nada, como siempre, lo recomendable es que lleguen al examen con todo leído, ese es como el mejor consejo que podemos dar al momento de realizar un examen. Lo que vamos a ver acá no reemplaza esa instancia de estudio, pero vamos a ver algunas de las cuestiones que tienen que ver con la interfaz del examen, cómo va a ser el hecho de rendir el examen por esta nueva modalidad. Exactamente, porque recordá, es un examen hecho de manera remota, así que lo primero que te vamos a pedir es un compromiso de honestidad académica. Necesitamos que te comprometas a no consultar materiales de estudio ni a otras personas durante la resolución del examen. El examen va a durar una hora y media, y si tienen algún recuerdo de los exámenes que ya rindieron, saben que esto es tiempo de sobra para hacer el examen, así que pueden hacerlo tranquilos, de ideas que no estén nerviosos mientras lo están resolviendo. Y esto es importante porque, a diferencia de lo que puede pasar en un examen de papel, en la modalidad que vamos a estar usando ahora, una vez que respondan una pregunta, no van a poder volver para atrás y revisar esa respuesta y volver a hacer esa pregunta. Una vez que denle respuesta a una pregunta, solamente pueden seguir avanzando hacia adelante en el examen. Otra cosa para tener en cuenta es que el vínculo para acceder al examen va a estar en el campus, en la solapa de evaluación. Exactamente. Una vez que termines de rendir, vas a recibir las preguntas y una retroalimentación, que es como nosotros llamamos a la manera en que te contamos cómo esperábamos que se resolviera cada ejercicio, y en el caso de que no hayas respondido bien, algún punto o alguna pregunta que haya sido respondida de otra manera, nosotros te contamos cuál era la respuesta correcta y por qué. En ese mismo mensaje va a estar el link para obtener el certificado de realización del examen. El examen va a tener unos 14 ejercicios. Ahora, obviamente no les podemos mostrar los ejercicios que les vamos a tomar al examen, armamos algunos ejercicios similares como para mostrarles cómo es el procedimiento. Se los vamos a mostrar en una interfaz que varía un poquito de la del examen, pero que les va a servir para ver cómo son los ejercicios que van a tener que rendir allá. Así que denme un segundo que les comparto la pantalla y pueden ver estos ejercicios que hicimos. Hay básicamente tres tipos de ejercicios que van a tener en lo que es el examen. El primero es un ejercicio de tipo multiple choice. Tipo este, en particular. Vamos a ir primero por este y después vamos a volver sobre los anteriores. Este es un ejercicio como los que hicimos en papel. Ya lo han visto este tipo. Lo único que cambia es que se les va a dar una consigna y ustedes van a tener que cliquear en cuál de las opciones les parece que es la correcta. Tengo que elegir solo uno, ¿no es cierto? Solamente uno. Si cliquean más de una opción, se va a desplazar el punto a la última opción que hayan elegido. Ok, palabra que empieza con la letra L, para mí es lunes. Vamos con lunes. Acá ven que tienen estos botones. Estos son de la interfaz de edición. En el examen lo que van a tener es un botón que diga pasar a la siguiente pregunta o pasar a la siguiente página. Una vez que toquen ese botón, no van a poder volver para atrás. Y una cosa importante que me parecía bueno aclararles o ya decirles de antemano, el ejercicio de formalización de un razonamiento, aquel en el que les damos un razonamiento y tienen que escribir la forma lógica de ese razonamiento, se va a hacer en esta modalidad. Así que les recomendamos que cuando tengan ese ejercicio resuelvan la formalización en un papel, en una hoja que tengan a mano, y luego se fijen cuál de las opciones que les damos es la que concuerda con la que ustedes hicieron. Así no tienen que tener toda la fórmula en la cabeza, que puede ser un poco mucho para hacer un examen. El segundo tipo de ejercicio es parecido a este que hicimos recién, pero en vez de darles una única opción, lo que les damos es una tabla. Y para cada una de las filas de la tabla, tienen que elegir una entre las columnas que les ofrecemos. De forma tal que toda la tabla al final tiene que estar completa. En cada una de las filas tiene que haber al menos una opción elegida. Yo creo que 17 es impar, que 33 es impar, y 52 es par. Más allá de las bromas, lo que le decimos con Nicolás, que es muy importante, es que nosotros le ponemos mucho cuidado y mucha atención a cómo se hacen las consignas. Ustedes tienen un montón de tiempo para realizar este examen, son 14 ejercicios, una hora y media para hacerlo. Así que si van viendo en detalle, leen con detenimiento cuál es la consigna, ahí van a encontrar un montón de claves que les van a permitir poder realizar con muchas mejores chances esos ejercicios. Y además, prácticamente todo lo que estamos diciendo en este video va a estar también en un recuadro al comienzo de iniciado del examen, y si ven las consignas va a estar especificado todo esto mismo que les estamos diciendo. Esto es simplemente como para calmar la ansiedad un poco que ya vean qué es lo que se van a encontrar en el examen. El tercer tipo de pregunta varía un poco de las anteriores, pero no es mucho más compleja en realidad. Nuevamente se les va a dar una consigna y van a tener diferentes campos en los cuales van a tener este menú y tienen que elegir una opción entre las que se despliegan cuando tocan en el menú donde dice elegir. Tienen que hacer lo mismo para los tres, en este caso, las tres oraciones que les estamos ofreciendo. Espectáculo. Cinco sílabas. Cinco. Año tiene dos. Dos. Silla tiene dos. Dos. Tienen que estar todas las opciones elegidas. Al finalizar el ejercicio no tiene que quedar ninguno de estos botoncitos que diga elegir. Todos tienen que tener alguna opción elegida. Una vez hecho, tocan el botón para seguir a la siguiente pregunta y continúan resolviendo los ejercicios del examen. Perfecto. Muy claro. Recuerden, digamos, la idea de este video es responder las que creemos que son muchas de sus consultas, de sus dudas. Como les contó Nicolás, va a haber un espacio en donde van a poder leer de vuelta todas esas instrucciones y en donde en la interfaz definitiva del examen con la que ustedes se van a encontrar va a estar todo de manera muy claro. Pero aprovechemos también para darles otros consejos que son extras y que valen para todos los exámenes. Muchos de ustedes están arrancando una carrera universitaria. Esta es quizás una de las primeras materias. Recuerden, siempre para enfrentar un examen lo mejor es ir descansado, haber leído todo, tener seguridad de los temas y haber consultado las distintas herramientas y recursos que tuvieron acerca de esos materiales. Lo importante es que te vaya como te vaya, te vaya mejor, te vaya peor, te vaya como esperabas, o te vaya de una manera completamente inesperada. Lo importante es que vos puedas comprender por qué te fue así. Porque ahí vas a encontrar una de las verdaderas enseñanzas de las instancias evaluatorias y es, ok, ¿qué me llevo yo? ¿Cómo crecí a partir de haber atravesado una instancia que sabemos que no es feliz? Digamos, hemos pasado por un montón de exámenes, Nicolás y yo, y lo seguimos pasando porque ahora hay una formación continua y siempre genera un poco de ansiedad, pero es importante, más allá del resultado numérico que tengan, cómo terminan, ¿no? esa instancia y qué pueden haber dicho, ok, me fue bien, tendría que repetir este hábito o me fue más o menos, tendría que cambiar este hábito. Para eso, recuerden, las retroalimentaciones que van a recibir tienen un montón de información que la idea es que ayude o que les une algo y de todas formas, encaden esta situación con entusiasmo, la verdad que es un momento histórico para estar dando un examen como este y estamos seguros de que les va a ir básicamente muy bien. Nos vemos entonces en el examen.